Tal parece que hasta el día de hoy sigue igual, es decir, quienes más apoyan son las mujeres. Y en realidad hay muchos hombres, varones, jóvenes, adultos, que van y llegan a dar un testimonio y ya no se vuelven a parar. Nosotros quisiéramos que cualquier hombre que llegara y llegara a su testimonio ahí, o mujer, que antes de ir a dar su testimonio, que primero estuviera algunos domingos viendo cómo está la situación ahí, para poder compartir un testimonio, porque yo siento que de nada sirve un testimonio si la persona ya no regresa. Y la mayoría que lo hacen ya no regresan. Hoy sigue haciendo falta de todo ahí, aportaciones económicas. La oración es la que nos ayuda a salir adelante ahí, hermanas. Cualquiera de las personas que estamos aquí, hoy podría compartirles que en la calle nos hemos topado con jóvenes que han salido de ahí, y ellos nos reconocen porque ya en la calle ya está en otra fase, otro peinado, y nos da gusto encontrarnos con esos jóvenes que han estado ahí un tiempo. También compartirles, hermanas, un testimonio que podemos compartir todos como equipo, porque lo que se ha hecho ahí en la comunidad no solamente ha sido de la iglesia metodista. Hay otras iglesias con nota de dominación que también continúan con esa labor que unos hacemos el domingo y otros entre semanas. Queremos compartir también el testimonio de un joven que conocimos ahí hace poco más de dos años. Su nombre es Mauricio. Ese joven llegó ahí acusado de asesinato. De entrada él no lo reconoció y al paso del tiempo lo aceptó. Él tenía que estar ahí cinco años y tres meses aproximadamente, que es lo máximo que se le da a un joven. Este joven Mauricio comenzó a conocer del Señor, comenzó a escuchar y estuvo muy atento al llamado que Dios le hizo a través de lo que cada hombre, cada mujer compartía con él, a través de los mensajes hablados de cada domingo. Al paso del tiempo, este joven Mauricio, un año después, le volvimos a preguntar cómo estaba su situación. Dice, me dieron cuatro años, tres meses. Y en una ocasión le digo a Mauricio, Mauricio, ¿no quieres dar tu testimonio ahí? Cerca de los dos años de eso fue, Mauricio se paró ahí y les dijo a los chavos, los chavos estos acababan de llegar, imagínense cómo estaban. Mauricio se paró ahí y les dijo, chavos, yo estuve como ustedes, dice. Yo llegué igual que ustedes. Yo llegué aquí, dice, por cometer un asesinato, dice. A mí me dieron sentencia de cuatro años y algunos meses. Pero si el Señor me quiere tener aquí cuatro años, dice, cuatro años voy a estar sirviendo al Señor. Bueno, saben que Mauricio era del dormitorio 7, comenzó a ser un líder ahí en la comunidad y específicamente en el dormitorio. Mauricio, Dios, Mauricio encontró a Jesús ahí en ese lugar y además aceptó a Jesús. Por eso es que Jesús le dio su autoridad ahí en ese lugar. Cuando Mauricio iba a salir a las pláticas, a Mauricio le decían sus amigos, yo quiero salir contigo. Y él tenía la autoridad para decir, él se va y él se queda. Y salía, pero les decía, si quieren salir, se van a estar atentos. Y estaban así como los niños cuando el maestro está vigilándonos, y ellos atentos. Pero si Mauricio observaba que alguien no quería estar ahí, ya no lo pedían. Mauricio salía, estaba con nosotros. Yo podía observar a Mauricio todo el rato, él llegaba, se sentaba, cantaba, escuchaba el mensaje, y al final nos podíamos despedir con él con una oración aparte de todo el demás. Mauricio entregó su vida al Señor. Le pregunté a un amigo que tenemos ahí en la comunidad, le digo, oye, ¿cómo está la situación de Mauricio? Y nos dice, mira, con él está la situación difícil, porque si él mató, no tiene por qué salir. Y yo me quedé pensando y dije, él no sabe ni lo que es. Mauricio, hermanos y hermanos, salió a los dos años de ahí. Salió totalmente libre, sin tener que regresar a firmar, el tiempo restante salió con su hoja limpio. ¿Quién puede hacer esto sino el Señor? ¿Saben qué hace Mauricio, hermanas? Mauricio regresa ya a la comunidad porque hasta eso tiene, tiene, el Señor le dio esa facultad, esa autoridad para poder entrar ahí. Solamente tuvo que hablar con las autoridades y decirles, puedo pasar a compartir con los compañeros. Le dijeron, Mauricio tiene la entrada ahí. Mauricio está ahora en un, en un movimiento cristiano que se llama Juan 3.16. Mauricio visita también a jóvenes que los mandan a cumplir su condena allá a San Fernando. Eso es lo que hace el Señor, hermanos. Eso es lo que hacen las oraciones de hombres, de mujeres que apoyan aquel ministerio. Eso es lo que nos permite ver el Señor y poder disfrutar de encontrarnos a un joven en la calle y que nos salude y que nos diga, hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Si hoy cada una de ellas podría compartir también un testimonio igual y van a escuchar lo mismo, hermanas. Entonces, lo único que les pedimos es que sigan orando pero apoyando también físicamente. Algún domingo, yo sé que la mayoría tienen que cumplir en casa obligaciones con el esposo, con los hijos. Algún domingo pónganles las manos del Señor y díganle al esposo ¿sabes qué me voy? A la comunidad. Hoy quiero compartir a Jesús y a Jesús se le comparte a veces no con palabras, a veces solo con saber escuchar a los jóvenes o con llegar y darles un abrazo, con llegar y darles un beso, darles una papaya, una palmada al desperdirnos, al desperdirnos un abrazo muchas veces es suficiente porque ellos no reciben nunca un abrazo en casa, ¿verdad? Sabemos cómo se hacen las cosas en casa cuando elijo la hija